¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ii Madre! ¡Gracias! ¡Ahora debung a todos! ¡Gracias! ¡Gracias, Willy! Es como decía un vato bien verga, que todos conocimos, ¡VIVA LA RAZA! ¡Bien! 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 ¡Está listo! ¡Bravo! ¡No, no, no , no, no! ¡Males! ¡Males! ¡La ropa! ¡Venga esa espaneta, un granante! ¡Nas solo! ¡Dora, perro! Oh ¡Los caras juntos! ¡Eso! ¡Aquí no guardamos manos! ¡Eso es lucho! ¡Eso es lucho! ¡Eso es lucho! ¡Eso es lucho! ¡Bienvenido a esta lucha por la guía de la submisión! ¡Willy Panera! ¡Estás listo! ¡Let's go! ¡Excelenando! ¡Estás listo! ¡Eso es lucho! ¡Eso es lucho! ¡Lo cuyo! ¡Pues es lucho! ¡Eso es lucho! ¡Se están listo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Ya!